Vamos a ingresar aquí con nuestro folio y acá con nuestra contraseña que registramos en nuestra fase de registro. Y le damos iniciar sesión. Vamos a darle clic aquí al cuestionario único de habilidades. Nos desea mucho éxito y pues le vamos a dar clic aquí. Vamos a darle clic en iniciar. Intentos permitidos 1, límite de tiempo 4 horas. Pues bueno, vamos a darle iniciar compañeros. Le vamos a dar iniciar intento. Y bueno, como ven, aquí está el contador de tiempo. Y aquí están todas las preguntas. Y tenemos 108 reactivos. Y bueno, nos ponen preguntas de este tipo. Obviamente, pues este video informativo es para que nos demos una idea de qué es lo que vamos a enfrentar en este cuestionario único de habilidades. Y pues obviamente sería poco honesto, poco ético de mi parte. Ir respondiendo, ir grabando. Aquí simplemente les estamos mostrando un poco de lo que vamos a enfrentarnos. Por ejemplo aquí, cuál debe ser la decisión de Mariana en base a los valores adquiridos a lo largo de su vida. Y nos ponen este caso que hay que leer. Y pues después varias preguntas relacionadas con el caso que tendremos que ir leyendo. Podemos darle clic aquí. Dice señalar con bandera la pregunta. Y si la marcamos, ahí como ven, acá se está marcando como si ya la habíamos contestado. Así, pues miren, este conjunto de datos. 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es la moda? Como ven aquí tenemos también lo que llamamos quebrados. Como ven tenemos preguntas como esta. ¿Cómo se llama al enunciado claro y preciso del propósito o fin del estudio de la investigación? Y tenemos las opciones justificación, objetivo, hipótesis y conclusión. Bueno, creo que en esta parte es muy clara. ¿Cómo se le llama al enunciado claro y preciso del propósito o fin del estudio o en la investigación? Bueno, y una vez que seleccionen su respuesta, le pueden dar clic aquí a la señalización. Como ven acá se quita o se pone. Y esto pues nos puede servir para saber que esta ya la respondimos, de modo que al final veamos esta sección. Y si todas están en rojo, pues significa que ya hemos contestado todas y podemos darle terminar todo y enviar. Bueno, vamos a continuar. Por ejemplo, aquí hay otra pregunta. Durante la invasión al territorio mexicano por parte de los españoles, resaltan dos fuerzas significativas, la militar y la espiritual. Selecciona los aspectos más relevantes de las fuerzas espirituales, de la fuerza espiritual. Aquí tenemos los quebrados. Aquí tenemos de informática. También de informática. Valores esenciales en la democracia. Pues todo esto es lo que tenemos que ir resolviendo. Y cuando terminemos esta sección nos podrá dar la siguiente página. Y tenemos que contestar los 108 reactivos. Pues me voy a apurar un poco. Bueno, como ven, ya que contestamos la primera página, le vamos a dar a la página siguiente. Y las banderitas estas, aquí le podemos dar clic y aquí tal. Y como ven, se desmarca. Pero como yo ya la tengo respondida, lo que vamos a hacer es marcarla para saber que ya todo esto está respondido. Al cambiar de página va a cambiar esto de aquí. Esto se va a mantener. Veamos. Bueno, aquí ya estamos en la hoja número 2 o página número 2. Y tenemos preguntas como esta. Como ven, están mezcladas lo que son las preguntas. Es decir, viene una de anatomía, una de biología, una de tecnologías de la información, una de matemáticas, una de cálculo, planteamientos. O sea, viene al azar, mezclado. Entonces, pues como ven, aquí está esto. Y pues vamos a darle velocidad para poder terminar este cuestionario en tiempo. Obviamente no voy a poder documentar todo. Y como les dije al principio, pues no voy a documentar las respuestas. Esto es solo para que se den un ejemplo. Y pues puedan investigar un poco, estudiar, prepararse. Pero no voy a documentar las respuestas. Porque independientemente de que es probable que yo también me equivoque. Y si ustedes ponen la selección que yo puse, pues estarán poniendo una respuesta equivocada si es que yo me equivoqué. Porque obviamente me preparé para el examen, pero seguramente que hay cosas que no sé y que me voy a equivocar. Entonces, pues no tendría mucho sentido mostrarles las respuestas que yo voy a seleccionar. Porque obviamente estoy muy seguro de ellas. Ya hay muchas de ellas, pero no es 100% seguro que acierte a todas. Entonces, pues para que no provoque yo que ustedes se equivoquen, pues no voy a documentar mis respuestas. Pero sí pueden ver el tipo de preguntas que vienen. También pueden estudiar alguna, buscar temas que sean compatibles con el examen. Y como mencioné en el video anterior, pues aquí lo importante es estudiar. Entonces, pues bueno, vamos a darle velocidad porque el tiempo sigue corriendo. Bueno, y a continuación vamos con lo que es la tercera hoja. Como ven, ya pasamos todo esto, ya con la banderita que aquí marcamos, ya todo esto está respondido. No tenemos buen tiempo. Obviamente lo voy haciendo un poco despacio para leer con calma las preguntas y tomarme mi tiempo para meditar. Y pues escoger la respuesta que considera yo la más apropiada. Ahora bien, si ustedes pueden hacerlo un poco más rápido para que después tengan, digamos, cierto tiempo. Para que puedan dar una revisada a las preguntas que les quedaron con dudas. Y pues así, vamos a ver más o menos de qué trata esta página 3. Vamos casi a un tercio del examen. Tenemos buen tiempo. Como les comenté en el video informativo anterior, sería conveniente que tengan fórmulas, calculadora científica, algunas notas, algunos apuntes que hayan hecho ahora que estuvieron estudiando. Bueno, pues para que tengan las herramientas a la mano y no pierdan tiempo buscando la calculadora o repasando alguna nota de lo que estudiaron, etc. Pues esto es más o menos lo que vamos a estar viendo. Como les comenté, no a todos nos va a venir el mismo examen ni en el mismo orden. Algunas verán preguntas diferentes y en un orden diferente. Esto es más o menos. Enseguida les muestro la siguiente página. Bueno, y aquí estamos ya en otra página y tenemos preguntas como esta con respecto a las comillas. Como ven, viene revuelto. Matemáticas, geometría, informática y demás. Entonces, pues aquí les voy a dejar las preguntas. Les repito que no voy a documentar las respuestas que yo ponga porque obviamente no es ético, no es correcto. Y esto es solamente una ayuda. Pueden posteriormente estudiar antes de contestar este examen, este cuestionario, perdón, buscando ejemplos o buscando respuestas que a final de cuentas sería estudiar. No realmente estoy dando las respuestas. Simplemente estamos documentando, mostrando un ejemplo de qué es lo que va a venir. Les repito que los cuestionarios se abren al azar. Las preguntas no siempre van a venir en el mismo orden y no siempre les van a salir las mismas preguntas. Por eso es que debemos estudiar todos los temas que en el video informativo anterior les mencioné para que estemos preparados, pues, para todo tipo de preguntas que vienen incluidas en este cuestionario. Gracias. 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 Les repito que los cuestionarios salen al azar. No todos van a ver las mismas preguntas y no las van a ver en el mismo orden. Tampoco las respuestas van a venir en el mismo orden. Esto todo es al azar. Entonces, ellos utilizan un algoritmo que hace que esta respuesta, si la abres en otro usuario o en otro ordenador o en otra computadora, a lo mejor el orden de estas va a estar alterado. La A puede estar donde la C y así. Le damos a siguiente. Veamos que hay en la siguiente página. Aquí tenemos eso relacionada a informática, historia, ofimática, geografía y así. Esto es todo lo que hay y este es nuestro avance hasta el momento. Ya solo vamos por esta sección. Aún tenemos una hora, diecisiete minutos. Entonces, vamos a continuar para poder dejarnos un poco de tiempo disponible para hacer una rápida revisión a cada una de las preguntas o por lo menos a las que nos dejaron dudas con las que no estamos muy seguros. Que aquí, aunque ustedes no lo pueden ver en la grabación, yo tengo un papelito en donde voy marcando el número de pregunta que me dejó alguna duda con respecto a mi respuesta. Esto para poder verificarla posteriormente. Y bueno, ya terminamos esta selección. Esta página, perdón. Y ahora pues lo que prosigue es, veamos a ver qué es lo que nos encontramos en la página siguiente. Como ven, ya llevamos todo esto respondido. Y bueno, estoy bastante seguro de la mayoría de las respuestas, de un 90%. Vamos por dos secciones más. Como ven, aquí se marca en un tono oscuro el recuadro. A diferencia de estos. Entonces, significa que esta es una sección y esta es la última sección. Bueno, nos quedaron aún 50 minutos. Vamos a proseguir. Veamos qué es lo que venimos aquí. Que veremos esto. Aquí hay también álgebra. Gramática. Razonamiento. Implanteamiento. Implanteamiento. Ok. Bueno, vamos a continuar. Bueno, pues vamos a ver qué nos separa. Ya contestamos hasta las 105. Y nos quedan tres preguntas. Ya tenemos todo esto marcado. Como pueden ver, y respondido. Esta, como ven, está en un tono más oscuro, que es la penúltima sección. Perdón. Y, pues nos restan tres preguntas. Y, pues, nos restan tres preguntas. Aún tenemos 19 minutos. Me he gastado casi todo el tiempo porque, pues, he venido documentando, grabando y, pues, también me he tomado mi tiempo para responder lo más correcto que me es posible para obtener el mejor resultado posible. Veamos qué es lo que sigue. Página siguiente. Y, pues, como ven, solo quedan tres preguntas. Y dice terminar intento. Entonces, aquí está. La ciudadanía se compone de una triada a la cual está conformada. Selecciona la razón por la que el 21 de marzo en el hemisferio norte es primavera y en el sur es otoño. ¿Cómo debe ser una muestra? Bueno. Bueno, pues, como ven, ya hemos llegado al final. Hemos respondido las últimas tres preguntas. Como pueden ver, aquí ya están los 108 reactivos contestados y con su marca, con su banderita marcada. Y, bueno, aquí ya nos da la opción de terminar intento. Me despido. No sin antes de hacerles que tengan un excelente día. Mucha suerte. Yo sé que tendrán éxito en su cuestionario único de habilidades. Y, pues, pueden dejar sus dudas, preguntas o sugerencias en el cajón de los comentarios de este video de este subcanal. Nos vemos en la siguiente edición.